Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo un nuevo vídeo con las novedades que se han venido que hemos tenido un nuevo banner, nuevos jugadores, en el banner japonés han venido Saguada, Aoi, Sano y Soda bueno, Saguada, Aoi, Sano y Soda, hemos tenido el nuevo Santana y luego aparte, pues bueno, han venido, ya sabéis, nuevas cosas de campaña han puesto renovado el Challenge Road, han puesto también un nuevo banner de latinoamericanos que la verdad es que son un mojonaco enorme, el Victorino de Pago y algunas cosas más que se van a venir, que bueno, los jugadores en sí están in-game los he estado mirando y realmente ninguno es así, meh, son bastante meh el Victorino también es un poco meh porque es de monocolor y bueno, han estado hablando en el Discord, ya sabéis, he tenido el Discord japonés, etc y nada, que básicamente nos están haciendo pues que tiremos a este tipo de banners porque dicen que va a ser como nuevo, una nueva meta sino más pensado para eventos y tal, entonces es un poco troll, son unos trolls de cuidado están haciendo una mierda, la verdad es que es aniversario a mí los banners, pues hombre, los comparas con los anteriores, quedan 270 dreamballs y te aseguraban al menos uno, y estas te aseguran uno en 10 steps en vez de 6 que entonces al final son 440 dreamballs, que se dice pronto, pero son un montón de dreamballs entonces, ¿qué tenemos? Guerreros del Mundo, ruleta escala de premios, Victorino 1 va a ser garantizado, tal lo de siempre afinidad de fuerza, todos los parámetros más 21 al ganar en el marcador se mete un más 15 viene con el remate de la Pantera el tiro bicicleta rápido, el dúo de oro uruguayo o sea, hay exactamente 12 jugadores de fuerza todos más 3,5, escudo palos de fuerza del 5,5 y extensión de regate por 5 26.000 de ataque, defensa de 16.000, 19.000 de físico es un tío monocolor, o sea, un jugador monocolor de pago, hace bastante asqueroso ya sabéis que en el en el décimo step te garantizan el jugador, que son 200 dreamballs de pago y en el quinto, por 30 dreamballs de pago, tienes un SSR garantizado y un 50% SSR que yo creo que es lo único que merece la pena son, se están volviendo bastante, madre mía entonces, esto para empezar, pues bueno, es el Victorino de pago que yo la verdad es que tampoco le quiero dar más bola al asunto, porque me parece nada, que no merece la pena lanzar por él, el banner de sudamericanos luego os lo vamos a analizar, vienen con espadas viene espadas, viene espadas y no, viene Pascal, y el otro era Hugo, entonces, y no también es de monocolor, destreza, fútbol extremo todos más 25%, el duodoro uruguayo, el tornado veloz con girador luego lo miramos en Subasain, viene el Pascal rojo también, que parece que Díaz vendrá en otro banner o alguna cosa así, el Hugo que este sí que viene con la camiseta oficial, y espadas que no la han puesto en la camiseta oficial, así que me imagino que será gacha, y viene con la nueva TeamSkill, así que ni tan mal 10 giros por 30 dreambols, 10 giros por 40 dreambols 50% de sacar un SSR en el cuarto un balón negro, en el quinto un SSR garantizado con 50%, que es alguno nuevo en el seis, 10 giros por 30 dreambols 10 giros por 40 en el siete en el octavo un SSR garantizado balón negro, SSR de regalo, y un nuevo SSR garantizado es básicamente dos es como el step típico de toda la vida que te garantizaban en el sexto uno de los nuevos, pero lo cambian al décimo, y en el medio te van poniendo otras cosas que en sí, antes ya teníamos, antes también teníamos el 50% SSR y el SSR garantizado y en el sexto ya el nuevo, entonces es como que han estirado el banner, ahora te cuesta el banner 440 dreambols, antes te costaba 270 y pues bueno, es lo mismo es a lo que han jugado este mes, básicamente luego encima la putada es que han puesto jugadores que son inútiles, o sea, el monocolor realmente es solo para eventos, o sea, para para equipos de PvP han dicho, o sea, ellos mismos han dicho que los han enfocado a lo que sería básicamente eventos PvP entonces han puesto un nuevo challenge road, que hay que pasárselo que, bueno, vienen algunos nuevos states que necesitas jugadores de un mismo color no sé qué, tampoco es tan difícil o sea, hay algunas cosas igual sí, pero la gente eso lo ha pasado en general, no os preocupéis y luego, ¿qué más cosas tenemos? dreammissions, que nos han metido, que encima no nos han dado dreambols ni nada, sino otras cosas que hay que conseguir esta es la de seguir a facebook, seguir a twitter y esas cosas que va y luego voy a disponeros pues esto lo de subasa y tal, que bueno eventos y tal que nos han puesto falta el evento verde que ya vendrá, aquí tenemos la copa de que ya ha empezado, la copa de jugadores japoneses latinoamericanos a ver cómo son las condiciones, vamos a mirarlas en un momento habilidades de equipo sí hay rango S50, rango A80 B60 y C40 hay team skill, hay latentes no hay efectos federativos si hay posición de predicciones no asignadas efecto especial de formación y solo jugadores japoneses y latinoamericanos al resto no les dejan participar ¿qué más tenemos? bonos de inicio de sesión nos dan unas 15 dreambols he estado mirando luego tenemos las misiones de evento y luego en la tienda hay un paquete que te puede garantizar un SSR de Dreamfest parece y luego nada, pues cosas de tienda básicamente, pues nada lo nuevo que hemos tenido ha sido ese banner que se ha venido hoy el banner Japo el banner de Santana y luego en sí el banner que vendrá el lunes que lo vamos a analizar luego en un momento entonces vamos a mirar esto en un momento el de Santana también es lo mismo el por 15 dreambols tienes o sea, por 30 dreambols de pago tienes el 50% SSR y el SSR garantizado ahora analizamos los jugadores y luego tenemos el nuevo banner Japo que es lo mismo que el anterior latino que he dicho que son 440 dreambols en el quinto step 50% de que te salga uno de los nuevos SSR garantizado con 50% de que te salga uno de los nuevos luego en el octavo un SSR garantizado y en el décimo uno nuevo troll pues troll de siempre pero bueno vamos a ir mirando los jugadores mispanas entonces me parece interesante antes de analizar a los jugadores ver qué técnicas les vamos a poder meter por la tienda tenemos el regate de Aoi el pase de Aoi el regate de a ver si me acuerdo luego el regate de Saguada la entrada tremenda que la entrada tremenda para la pasiva de Saguada por ejemplo le viene súper bien bloqueo en cuchillo intersección en cuchilla la chilena entrada acrobática interacrobática pase pierna contraria a Santana le han puesto el giro S el tiro con efecto aéreo la inter S y luego pues bueno esos serían los del jugador que luego en sí faltan el resto que ya vendrán vamos a empezar por Aoi es muy bueno 22.000 de ataque 22.000 de defensa físico 18.500 MC MCD doble posición verde Rising Sun 1.284 de energía es una pasada y qué trae pues en regate 8.300 remate 5.000 pase 8.000 entrada 7.800 bloqueo 5.000 intersección 9.000 rapidez 6.000 potencia 5.000 técnica 7.000 ya vemos que básicamente sirve para todo regate 8.000 puntos pase 8.000 y es lo que más tiene la intercepción o sea la barra la parte del pase inter técnica es donde mejor anda regate y entrada también anda bastante bien rapidez yo lo usaría más defensivo de MCD la verdad me parece que es más interesante ahí viene con la nueva team skill 5 más jugadores japos de destreza más 23% menos consumo de energía menos 35% es una locura y viene con una intercepción resorte que ya consume poco que es 380 inter S de 465 de momentum que está muy bien la entrada S presión de fuego la del Dreamfest 450 400 de momentum y luego a la tienda le podíamos comprar el regate y creo que estaba en el pase también me parece que lo que podíamos protegería con todo vínculo si hay 2 o más jugadores japoneses de destreza todos más 4.5 team bond buenísimo 50% de recuperación anula un bloqueo de técnica especial ataque inspira cuanto más energía tenga mayor sea la fuerza de sus técnicas especiales hasta un 20% y luego auto inter del 50% o sea es una bestia es un jugador muy bueno bastante bueno la verdad super troll con lo de que consume menos energía y el ataque inspirado que es cuanto más energía tiene mayor es el momentum anda sembrado la verdad es que a mi me parece un jugador muy bueno de MCD sobre todo para aprovechar la auto inter aunque de MCA también se puede utilizar pero yo lo usaría más rollo defensivo e ir a robar los balones tío que viene ya con la inter S con la entrada S pues lo aprovechas ahí la auto inter tal un jugador que para sacar la bola y tal también te sirve es super versátil y la verdad es que está muy muy bien saguada también me gusta pero me parece que hoy es mejor este también no está nada mal MCA MCD doble posición rojo rising sun siempre acompaña a Hugh en color no sé cómo lo hace 1086 de energía y que viene con regate 9400 es un montón de stats está muy bien remate 5000 nada pase 9000 también está muy bien entrada 6600 es algo flojito 3000 de bloqueo nada 8000 casi de inter está muy bien rapidez 5000 flojito potencia 5000 nada y técnica 7700 está muy bien o sea el pase inter y técnica anda sembrado regate también tiene muchos puntos entrada anda un poco más flojo y rapidez también eso yo le subiría esa parte o sea pase intercepción y técnica full y luego se hizo regate y para aprovechar luego hay que aprovechar que tiene los momentos bajos para aprovechar su pasiva cohesión 5 más jugadores japoneses de fuerza todos más 23% lucha tenaz cuando la técnica especial del rival en un duelo es más potente que la técnica especial que seleccionaste más 30% de los parámetros es una locura o sea es cuando tu momentum es peor que el del rival te metes un más 30 en parámetros que está súper bien viene con el pase del cruce técnico aunque si le metes el pase puntual o así o el pase sólido ese que tiene 380 de momentum aprovecharías ese más 30 extra viene con la intercepción instantánea y el regate a que le haría falta pues meter el regate ese alguna cosa así viene con buenas técnicas vínculo si hay dos o más jugadores japoneses de fuerza todos más 3% 3,5 de escudo que está muy bien y bloquea una técnica especial al rival con un 60% de probabilidad está muy bien también a mi me gusta me parece interesante lo bueno que tiene este tío es que no necesita Higa para nada que muchas veces era muy o suporte Higa o cosas así por fin es como un poco más independiente aunque el saguado azul aquel también es independiente pero no aprovechabas mucho las latentes este es un poco más aprovechable y está muy bien y la cosa es eso meterle la entrada tremenda que tiene 370 de momento para que se te active siempre la pasiva y si eso meterle una técnica de pase mala o así para aprovechar pero bastante bien luego tenemos a Soda bastante mal o sea el regate y el pase es como más ofensivo la entrada también 9000 puntos rapidez 7900 técnica 8700 pues es un poco no sé cómo deciroslo no me ha convencido demasiado así de stats lo ves y no está es que la Inter tiene también una vaina y luego aparte es que es monocolor a los agilidad les meten más 21 esto está bastante bien para aprovechar porque ya sabes lo utilizas como si fuese que gana el duelo como si fuese un misugi racing sano así ¿no? que ganas el duelo y le metes el menos 25 al otro luego el que viene con el pase S el regate S y la entrada pero nada es monocolor o sea 11 jugadores de agilidad todos 3,5 a los de agilidad 5,5 de escudo extensión de regate 7,5 o sea se come todo el campo la verdad eso está guapo y todas las tendrías especiales fuerza más 10 es como una especie de misugi racing sano pero que en vez de subir el fútbol extremo lo que hace es meterle a los rivales un menos 25 pero nada es pausarlo en el monocolor y ya está un jugador que a mi la verdad ahora mismo me parece inútil y luego tenemos a Sano que más de lo mismo delantero MCA de destreza 1076 de energía 26.000 de ataque regate 9.700 puntos remate 9.000 pase 7.000 entrada 4.000 nada bloqueo 2.000 nada intercesión 8.500 está muy bien rápida 5.800 potencia 6.500 y técnica 6.200 o sea el regate tiene una bestialidad y luego en físico es lo que menos tiene justo en la rapidez remate también 9.000 puntos no está mal tiene el balón bajo muy bueno recordar y luego viene con una inter bestial y tal está como mal repartido o sea lo que tiene de bueno en una parte luego en el físico no se compensa tal está un poco ahí mezclado todos los parámetros más 21 a los de destreza cuando ganas se mete un más 15 y viene con la volea acrobática directa que tiene 4.000 los 15 de momentum es una mierda paso atrás en zigzag el regate ese y el pase acrobático si hay exactamente hace jugadores de destreza 2 más 3.5 escudo de 5.5 para los de destreza balón bajo fuerza más 25 y técnicas especiales balón alto fuerza más 25 para comprarle la chilena así eso nada un jugador que realmente con el balón bajo y el muy bueno se podría hacer cositas pero es monocolor y los monocolor la verdad es que poca cosa ahora mismo o sea es que nada ni usables ni nada no entiendo por qué los están sacando la verdad y el último que nos queda Santana de agilidad Rising Sun Brasil 1.159 de energía tiene 26.000 de ataque muy bien defensa 14.000 nada físico 19.000 bastante bien y que trae pues 9.300 de regate que está muy bien remate 10.700 es una pasada pase 7.000 también no está mal entrada nada defensa es bastante malo en rapidez 6.000 puntos pues bueno flojito 7.000 de potencia algo flojito la verdad para todo el remate que tiene aunque no está mal técnica 6.000 pues bueno ya sabéis que tiene balón bajo bueno que por fin es un Santana que puede aprovechar el balón bajo bueno que con eso va a llegar a números decentes si hay 5 más jugadores en los japos de agilidad todos más 23% no es monocolor así que ni tan mal y viene con la pasiva del Giva Dream Collection hasta que anotes cada vez que falles un gol con técnica especial en un duro con el portero el remate se te mete un más 12% o sea se te puede meter hasta un 24% y viene con la volea tornado ballesta es la primera volea ese de Santana 475 de momentum que está muy bien y la chilena ballesta con voltereta o sea viene con los dos tiros que con eso pues se vuelve el balón bajo sobre todo con el balón bajo bueno va a meter bastantes hostias y viene si hay 4 más jugadores de agilidad todos más 4% a Ribao le mete un más 1 a Natu le mete un más 1 aunque se ejecute en ángulo agudo no pierde mucha potencia y consume menos energía en menos un 5% bastante bien un jugador bastante bueno interesante encima con la volea se puede aprovechar por fin si te salís dupe pues la puedes meter hasta incluso al Dreamfest porque con eso ya podría reventar puede hacer cositas pero bueno es un jugador bastante bueno a Santana por ejemplo me gustan entonces en sí Aoi es bueno Saguada me gusta pero creo que Santana y Aoi están como por encima y luego los otros son unos monocolor inútiles totalmente y en otro vídeo ya analizaré el resto de sudamericanos así que nada mi gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que es un placer y hasta la próxima Aoi 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 Aoi